A esta hora, una de 15 minutos de la tarde, vamos a volver a lo que ocurre en la Asamblea Nacional Constituyente con la instalación del capítulo de la Tercera Edad, ahí ofrece palabras Germán Sánchez Otero. Vamos a escuchar lo que ahí ocurre. La idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en medio de las circunstancias del pasado mes de mayo. Yo estaba en ese instante trabajando en el tercer tomo de la biografía que, como ustedes conocen, ya se han publicado los dos primeros acá en Venezuela y en Cuba, y que va a abarcar toda la historia de la vida de Chávez y de la revolución bolivariana hasta el año 2013. Y de repente, en verdad me sentí convocado a poder contribuir, al menos con un átomo, a esta batalla que sabíamos comenzaría desde ese momento, primero de mayo, y que continuaría desarrollándose después que se estableciera la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Y me dije, bueno, tal vez, como no estoy en Venezuela, no puedo aspirar a ser constituyente, porque no soy ciudadano venezolano, aunque sí me siento, como ustedes muy bien saben, venezolano para cualquier combate. Y entonces, este era el combate, aportar algunos de los antecedentes en relación con cómo surgió la idea de la constituyente en Chávez y cómo la desarrolló desde el punto de vista conceptual y cómo la puso en práctica desde el punto de vista político, inmediatamente que captó que esa era la vía para desarrollar en Venezuela la revolución. Y decidí utilizar lo que ya tenía escrito y agregarle algunos componentes nuevos. Entre otras cosas, yo no, en ese instante, podía saber cuándo es que él había escrito por primera vez el concepto de Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces busqué en el 88, busqué en el 89, y en rigor no encontré nada. Hasta que se me ocurrió, como es lógico, ir al Libro Azul. Ustedes lo saben, no es noticia, para mí lo fue entonces. Ahí es donde por primera vez Chávez establece, unos meses antes del 4 de febrero, la idea de apostar a la Asamblea Nacional Constituyente como la vía revolucionaria de masa democrática y pacífica, en una fase ya de constitución de la propia Asamblea. Y dije, caramba, esto es un descubrimiento para mí. Y seguí avanzando, y me di cuenta que la idea aparece una y otra vez a lo largo del año 92, ya preso él, del año 93, 94, y después en cada una de las etapas, sin duda, hasta que ya la convierte en la bandera del proceso electoral en el 97, 98, es la Asamblea Nacional Constituyente para Chávez, el demiurgo, la vía, la puerta de entrada a la revolución. Y entonces dije, se trata de un descubrimiento de Chávez que surge de la propia dinámica del pueblo cuando por primera vez en este continente y en el mundo, el 27 de febrero de 1989, se lanzan las piedras contra la vidriera neoliberal y este pueblo le dice al mundo que ese era un modelo fracasado. Y Chávez, impactado en aquel instante porque no podían, como ustedes saben, salir los bolivarianos al combate porque fueron sorprendidos, como él le dice a Francisco Arias Cárdena, Pancho, el pueblo se adelantó con Sarampión, tuvo que irse enfermo para San Joaquín, para Carabobo y sufrir aquella circunstancia de que sus fuerzas armadas reprimieran al pueblo por el cual estaba un grupo de bolivarianos dentro de ella ya conspirando, luchando para liberar a ese pueblo y junto con ese pueblo iniciar y hacer una revolución grande en este país. Entonces, el primer componente del origen de esta idea medular como un aporte estratégico de la revolución bolivariana no solamente a sí misma sino para otros procesos del mundo fue la lucha del pueblo venezolano el 27 de febrero como punto de arranque. Pero Chávez no tenía en aquel instante desde el punto de vista intelectual desde el punto de vista del pensamiento la idea no le había aparecido y fue aquel estallido de rebelión lo que lo llevó a él buscar cómo adelantar cómo acelerar una transición partiendo de que ya se sabía que la Cuarta República estaba desbordada y matricula en el año 88 ustedes seguramente también conocen todos que él viene al Palacio Blanco junto con el general Rodríguez Ochoa como asistente de este en la Comisión de Seguridad Nacional Seconacede y ahí en el año 88 después de varios años conspirando desde que era oficial en el batallón de tanques el batallón blindado cuando él decide conectarse con una organización que en aquel momento era el partido de la revolución venezolana y que a través de su hermano que era militante Adán Chávez accede a tener un contacto con la dirección de esa organización y empieza entonces con 22 años 22 años 21 años a conspirar jugándose ya su carrera profesional y jugándose por supuesto también otras represalias en caso de que fuera sorprendido arranca por lo tanto su actividad su quehacer conspirativo a esa edad a los 78 en el año 78 y continúa después ya en una fase donde decide no a vincular la conspiración dentro de los militares a esa organización sino desarrollar por sí mismo una organización política una organización revolucionaria y nace después del Samand de Oele en el 82 nace el MBR 200 ese chavo que había estado conspirando que fue después a Apure a Elorza que lo persiguieron que lo castigaron que lo llevaron para la frontera había estado más de 10 años 15 años y no había podido estudiar sistemáticamente ideas intuiciones que él tenía pero que no las podía expresar de manera coherente en un pensamiento propio y entonces matricula cuando llega a Caracas en el año 88 es admirable esto ese joven capitán todavía lo que hace es aprovechar su estancia en Caracas para matricular cursos de posgrado en la Universidad Simón Bolívar un ejemplo además para nuestros queridos jóvenes venezolanos bolivarianos ahí después en el año 88 se recuerda sobre todo los de la juventud acumulada que los acusan de querer con otros compañeros suyos de movimiento bolivarianos asesinar al presidente Carlos Andrés Pérez en aquella Navidad y al alto mando militar fue una farsa acomontado como siempre acostumbraban a hacer acá y es castigado y enviado para Monagas él siguió estudiando desde Monagas a distancia ese curso de posgrado de ciencia política que por cierto una vez Carlos Andrés Pérez se topa con él de madrugada cuenta Chávez seguramente conocen esta anécdota es muy emblemática y Carlos Andrés ve a ese joven con una computadora casi de medianoche trabajando y le dice ¿usted qué hace? y él le dice yo estoy preparando un trabajo de curso para la Simón Bolívar y entonces Carlos Andrés le pregunta ¿y usted qué estudia? yo ciencias políticas y entonces Carlos Andrés le dice ¿ah? le interesa la política y Chávez simplemente lo saluda y le dice sí me interesa mucho la política son momentos muy aleccionadores porque Chávez es el producto de muchas circunstancias de muchos momentos el Monagas repito estudia a distancia y cuando regresa a Caracas ya en el 90 matricula entonces como ustedes conocen la maestría en ciencias políticas y la tesis de grado suya es sobre el tema de la transición de la transición a la democracia ya tenía su foco evidentemente ya tenía su foco muy directamente relacionado de sus estudios con lo que se proponía desarrollar en Venezuela se aproximaba el 4 de febrero un profesor otra anécdota esta sabrosa de ese momento le dice en la universidad impresionado por las respuestas de Chávez en el curso por los trabajos que hacía le dice y usted que tiene en la mente en una conversación aparte después que termina la clase en un pasillo y usted que tiene en la mente mayor era ya mayor habían ascendido y él le responde ideas profesor ideas y el profesor le dice bueno pero un uniformado con esas ideas es para preocuparse todos son destellos de aquel joven que va avanzando a la velocidad de la luz con su propósito conocido presenta por ejemplo y quiero detenerme solamente en estos aspectos no le voy a hacer la historia hasta el final porque quiero aprovechar solamente esta circunstancia para relacionar el vínculo que hay entre la asamblea constituyente las luchas del pueblo venezolano y el conocimiento de su líder de la historia venezolana empezando por Bolívar que siempre fue su referencia como ustedes saben en toda su concepción de la constituyente y la actualidad como él la fue desgranando y como la fue consiguiendo a través de muchas vías estudios discusiones y sobre todo mucho esfuerzo fundador el gran viraje que fue el nombre del paquetazo de Carlos Andrés Pérez que provocó como sabemos el 27 de febrero dio lugar a que ese joven estudiante escribiera también un trabajo y lo presentara a su profesor él le puso como título el gran viraje en medio de la tormenta ya había ocurrido el 27 de febrero y el profesor Luis Matos Azócar Luis Matos Azócar creo que era DECO después fue ministro de Caldera lo conocía en esa etapa pues lo felicita fíjense que curioso lo felicita y le propone publicarlo Chávez conspirador ante todo y sabiendo que no podía hacerlo por militar y por lo que decía allí le dijo no no por favor eso solamente es un trabajo para que usted como profesor me lo califique pero son huellas son realidades que van mostrando la evolución suya empieza a estudiar la transición del franquismo del franquismo a la democracia en España año 90 y esa tesis de grado como ustedes saben él la reanuda después en Yare y ahí entonces sí se desborda porque ya está más próximo de salir en búsqueda de la revolución que había iniciado el 4 de febrero en la nueva etapa y entonces desde la cárcel él retoma la tesis esta que había empezado había sido inconclusa debido precisamente a la acción de la rebelión militar yo les voy a recordar muy rápidamente lo que para mí fue una revelación leer esto que quizás lo había leído antes seguramente pero ya a la luz de la idea extraordinaria del presidente Nicolás Maduro que indudablemente discípulo suyo y compañero de batalla desde que salió de la cárcel conocían muy bien estos conceptos de Chávez incluso creo que el presidente le hizo un prólogo al libro azul dice Chávez tiene claro en la estrategia política que lo guía el 4 de febrero del 92 el concepto de la asamblea nacional constituyente como paso indispensable para entregarle el poder soberano al pueblo cito dice en el marco de una profunda participación de la sociedad civil a través de diversos mecanismos de democracia directa yo empecé a interpretar lo que decía el presidente Maduro y lo que se afirma aquí por Chávez y me di cuenta que indudablemente esta fue la luz que iluminó la iniciativa de Maduro sigo leyendo dice el libro azul algo esencial el pueblo como depositario concreto de la soberanía debe mantener su fuerza potencial lista para ser empleada en cualquier momento y en cualquier segmento del tejido político para reparar daños a tiempo una idea que la presidenta Delcy siempre insiste en reparar las heridas para reforzar algún desajuste o para producir transformaciones que permitan el avance del cuerpo social en la dirección estratégica autoimpuesta este es un texto como ustedes recuerdan el abogado al calor del el trabajo ya casi último de los preparativos para la insurrección del 4 de febrero que cuando se elaboró el libro azul no iba a ser el 4 de febrero eso es muy importante tenerlo presente ya desde noviembre podía ocurrir en cualquier momento y este trabajo elaborado por Chávez discutido con algunos de sus compañeros fue sin duda el programa y la estrategia de la revolución porque a veces se dice que fueron a tratar de tumbar al gobierno sin ideología sin un fundamento sin una propuesta programática y la vida demostró que Chávez aunque no llevara el libro azul a la prensa o lo divulgara en la prensa lo llevaba en su maletín que después le devolvieron años más tarde con las hojitas ya amarillas y lo llevaba sobre todo en su mente en sus ideas para dirigir la etapa ulterior al 4 de febrero que por razones casuales de una traición miserable de uno de los implicados en el plan no fue exitosa esa es una primera idea y la segunda es el concepto de proceso constituyente yo a riesgo estoy aquí bailando en casa de los trompos pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de referirme a esa idea que fue la que le dio el título al libro porque no se trata solo de la asamblea nacional constituyente la del 99 o la del 2017 sino de un concepto que la abarca a ella pero no se agota en ella para Chávez el proceso constituyente tiene cinco fases cinco fases todas ellas importantes él lo plantea pude irbanarlo en diferentes discursos entrevistas de prensa y a partir de ahí yo hice este breve resumen que me parece que puede ser de interés dice aquí durante la primera etapa de la campaña electoral donde él aspira por primera vez a ser presidente el flamante candidato utiliza como guía programática la agenda alternativa bolivariana divulgada en 1996 y establece algo central si antes de ser candidato no cejaba de hablar y levantar la bandera de la constituyente ahora con más vehemencia la sostiene en sus manos y la hundeja a cada instante y en cualquier evento público o reunión privada él y su propuesta de constituyente se convierte en un todo único en un todo único que gana espacio electoral en igual magnitud logra elaborar una idea matriz que orienta su labor persuasiva y mueve su desempeño de primer tejedor una concepción original sobre el proceso constituyente que papel desempeña tal iniciativa en su programa político electoral para ganar la presidencia del 6 de diciembre del 98 ustedes lo recuerdan sus ideas principales sobre la fase son las siguientes la primera dice se inició hace tiempo cuando la potencia dormida del pueblo comenzó a transformarse en poder con la explosión del 27 de febrero de 1989 después ocurrieron el cuadro y el 27 de noviembre el proceso hace erupción y vuelve a hundirse y otra vez estalla y dice él en ese momento ahí anda suelto ahí anda suelto es necesario encauzar tal poder hacia la segunda fase y ese es el papel que cumple el proceso electoral en curso la segunda fase dice Chávez se iniciará el 6 de diciembre de 1998 al ganarse la presidencia es el momento del contrato social menciona Rousseau en el que el pueblo acepta la propuesta a través del sufragio segunda etapa o segunda fase la tercera fase corresponde desatarla al presidente electo y su compromiso es convocar la constituyente empujado por una masa en movimiento un concepto como ustedes saben de Robinson del maestro Simón Rodríguez pues él no es un mesías o un caudillo sin el impulso colectivo aunque sea jefe de Estado no puede hacer nada ahí se deben poner en marcha los canales de expresión del nuevo poder constituyente que debe venir de abajo para evitar convertirse en un torneo más de demagogia y control de las cúpulas que reediten una pantomima tercera fase Chávez explicándola en la batalla electoral del 98 cuarta fase la constituyente electa al ser soberana tiene la prerrogativa de disolver todos los poderes establecidos como sabemos es la revolución democrática sólo así será verdadera ese cuarto lapso termina con la aprobación de la nueva constitución el caso real de lo ocurrido el 15 de diciembre del 99 después que ella se refrenda con el voto popular arrancará dice Chávez la quinta etapa la quinta etapa la más larga y compleja la ejecución del nuevo gran proyecto de país a lo largo de tal dinámica constituyente desde la fase inicial el poderío del pueblo es el que garantiza su avance ese poder organizado despierto impulsador que comienza en la fase 1 es interminable estas son palabras de Chávez armadas a partir de distintas ocasiones y que a mí me permitieron entender aún mejor la propuesta del presidente Maduro es la quinta fase interminable que abrió la constitución del 99 pero que en ningún momento se cierra siempre va a seguir abierta ustedes están inaugurando una fase de la gran etapa esta que renuncia Chávez en el año 98 pero estoy seguro que van a venir y ustedes también nuevas y nuevas y nuevas y nuevas etapas y el principal responsable de eso va a ser el imperio norteamericano aquí hoy nos ha hablado ha estado implícito no era necesario mencionarlo pero sin duda que asociado a su concepto de la asamblea nacional constituyente para esta última etapa e infinita etapa está todo lo que Chávez nos legó para comprender la naturaleza del imperio contemporáneo y de cómo encararlo por el pueblo y no a partir de discursos solamente que hizo muchos y disertaciones sino también a través de estrategias y de tácticas y de maniobras que indudablemente representan uno de los legados más importantes que debemos estudiar junto con este de la constituyente de nuestro inmenso y querido presidente comandante o comandante presidente yo estoy seguro compañeras compañeros compatriotas delci amoroso compañeros de la tercera edad les agradezco mucho haber compartido porque yo también pertenezco al gremio de ustedes he aprendido realmente con cada una de las intervenciones distendidas simpáticas me inscribo en la chamba lo único que propongo en vez de la tercera edad de la tercera edad juvenil la tercera edad juvenil Julio ¿ustedes de acuerdo conmigo? y María León que la veo por allá también bueno yo cuando llegué en 94 muchos de estos que hoy nos han hablado están aquí forman parte de la locomotora esta de la tercera edad juvenil éramos jóvenes de cuarenta y tantos años así es que evolucionamos juntos y hemos llegado juntos cumpliendo el compromiso que nos corresponde muy emotiva las últimas palabras de Gladys muy centradas a la vez las hago absolutamente mías y yo humildemente les digo que este es el quinto libro que hago desde que me fui de Venezuela y se lo debo precisamente a lo que han planteado aquí ustedes al compromiso de una generación que se siente muy joven y por eso mismo muy 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 leal a las ideas de la revolución chavista bolivariana si Chávez estuviera con nosotros o donde quiera que se encuentre yo estoy absolutamente convencido que volvería a repetir aquella frase del 5 de agosto del año 99 sobra tempestad que tenemos asamblea constituyente para encararte muchas gracias con la participación del diplomático cubano Germán Sánchez Botero en el marco de lo que es el día de hoy esta sesión ordinaria de la asamblea nacional constituyente para instalar el capítulo de la tercera edad los abuelitos los pensionados que también van a tener cabida en la plenipotenciaria y en el marco también de lo que fue el bautizo esta semana del libro proceso constituyente que recaba lo que fue el movimiento de 1999 y del año 2017 de la mano de Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro